No sé quién soy. Tampoco sé qué son esas formas nocturnas en que la mirada se anega. No pretendo descifrar el universo, pues difícilmente alcanzo a entender mis actos más sencillos, cotidianos. Ignoro lo que los sabios dijeron del pasado o auguran del futuro. Y cuando pronuncio estas palabras estoy más convencido de mi propia confusión que de su transparencia. No entiendo esas profundas y pormenorizadas explicaciones que iluminan lo que somos y cuánto nos rodea. La humanidad, en su elocuencia, me parece una babel en la que me pierdo y naufrago. Y a pesar de todo, o quizá por eso mismo, sigo aguardando a que las noches sean limpias y muy, muy especialmente a que vosotros estéis a mi lado. Gracias por ver el video! Gracias.